Un orgullo más para nuestra Cochabamba Cochabamba Somos únicos Somos esa esencia que palpita en el corazón de Bolivia Cochabambinos, de la llacta, de la ciudad jardín Del clima maravilloso Un chicharroncito, un piquecito El platito de la tarde Del Cristo más alto del mundo De los que decimos Nos vemos en el cóndor de la plaza En las banderas Si, solo nosotros llevamos a Cochabamba En la fibra más íntima de nuestras almas Para sentirla Hay que ser cochala Donde la fe por Urcupiña No tiene comparación Sentimos nuestra Cochabamba en el alma Vivimos el ritmo al movernos Somos los caporales del país Embajadores de la música Somos fanáticos del fútbol Nuestros equipos son una forma de vida Cochabamba Eres un amor eterno Te llevo en el corazón Y te mereces lo mejor Los de esta tierra Llevamos tu nombre por el mundo Pero los cochabambinos Tenemos un problema Hay momentos En que transportarse es difícil La contaminación Nos ha llegado Y nos preocupa Con la modernización Llega la solución Así Sin contaminación En amistad con la naturaleza Solucionamos un problema Que nos preocupa Así podremos Una vez más Ser orgullosos De la llanta De nosotros De lo que somos Y siempre Siempre podremos gritar Desde lo más profundo De nuestro ser ¡Viva Cochabamba! Tren Metropolitano de Cochabamba Un orgullo más Para los cochalas Tren Metropolitano de Cochabamba Tren Metropolitano de Cochabamba Tren Metropolitano de Cochabamba